Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero que se quiere poner la capa de Superman pero pues no, desgraciadamente para ellos estamos las voces originales aquí, que es el señor Ricardo Borbonio un servidor obviamente caras nuevas como aquí mi compañero Pollito y Raúl Molina que es de los que también vienen desde 22 años estamos por cumplir Dios mediante en unos dos meses y ahí estamos, gracias a Dios al pie de la letra 22 años va a estar la cama de Rancho Grupero en ese festejo el pastel debe estar muy bueno sí, el pastel que nos van a traer los de Rancho Grupero tiene que estar muy bueno ya estamos vendidos bueno, vamos a seguir con más de Rancho Grupero pero sin antes, nos tienes que contar el tema nuevo, ¿cómo se llama? Maldita traición se llama es ya de la más reciente producción que ya se está trabajando que ya estamos en los tiempos libres que tenemos nos metemos al estudio a grabar es de la producción número 16 la producción, pues unos temas de verdad que muy buenos pero ahorita lo que estamos promocionando es ese tema, maldita traición ahí encárguenselo a la gente de Rancho Grupero claro que sí, para todos los de Rancho Grupero pues escuchen y apoyen por favor llamen a sus radios, a sus estaciones favoritas y nosotros la tocamos con todo gusto bueno, mi nombre es Everardo estamos aquí en el autobús de Rancho Grupero perdón, ya iba a ser me estoy apoderando del camión espérate, no yo no uso camión me estoy apoderando en mi Rancho Móvil ah, sí, sí no, más chiquitos de plástico chiquititos chiquitos de motor de 4 cilindros la limusina naranja no, está en el autobús de Yaguaru esto es Rancho Grupero de este lado está Sabaz que no quiere salir a cuadro que pase, que pase nada, se no sale por nada bueno, bueno desde allá que nos diga algo por lo menos que se escuche no, dice no, no no, no quiero no quiero saber nada no quiero salir no quiere salir a cuadro Sabaz bueno, muchísimas gracias y bueno, ¿quién sigue aquí? los Yaguaru y Ángel Venegas sabor ¡oh! ¡ah!